Bueno, el que también tiene entrenador que lo anunció de manera oficial ayer por la noche es el Club Atlético Mitre. Mitre que se prepara con mucha expectativa para el próximo 20-24, para el próximo año. Y nosotros estamos en contacto con el nuevo entrenador de Mitre, Joaquín Sastre, a quien le agradecemos. Estamos en comunicación por WhatsApp. Profe, un placer dialogar con usted. Muy buenas noches. Desde aquí Federico Chara, desde Noticiero 7, los saludamos. ¿Cómo está esta expectativa para este nuevo arranque con la camiseta, con el buzo de entrenador de Mitre? Bueno, buenas noches para vos, Federico, para toda la mesa y toda la audiencia. La verdad que estamos muy entusiasmados con lo que va a ser el 20-24. Y bueno, estamos trabajando, si bien no estamos entrenando, pero sí trabajando mucho a destajo para esta etapa que es importante, que es la del armado del plantel. Joaquín, buenas noches. Álvaro Ibáñez te saluda, gracias por el contacto. También desearle lo mejor para esta nueva etapa del Mitre. Bueno, sos un entrenador joven, hiciste muy bien las cosas en gimnasia de Mendoza. Esto imagino que vio la dirigencia de Mitre para convocarte y para llamarte para que te das cargo del plantel. ¿Esperabas rápidamente una propuesta de un club como Mitre? ¿Cómo te llegó? Bueno, buenas noches. La verdad es que, gracias a Dios, tuve siete propuestas de siete equipos diferentes. Sorpresivamente para mí también, porque bueno, si bien uno es consciente del trabajo que hicimos, fue junto, bueno, Walter también, pedazo de los pocos entrenadores que sobrevivimos en el cargo durante toda la temporada. Y creo que le da un valor también haber clasificado al reducido y a Copa Argentina. Y bueno, dentro de los proyectos que me presentaron, el de Mitre fue uno de los que más me entusiasmó. Y bueno, fuimos avanzando. Obviamente, yo sabía también que es una plaza requerida por los entrenadores y que había mucha competencia. Pero bueno, fuimos avanzando en el proceso de selección. Y bueno, se terminaron inclinando por un entrenador como yo, joven, como decís. Y bueno, yo agradecido y devolveré con trabajo y muchas horas de dedicación la confianza que la dirigencia ha depositado en mí. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Joaquín? Te llamo Juan Manuel Martínez. Te hago una pregunta. En cuatro o cinco días, porque lo tuyo fue oficial ayer, pero estás desde la semana pasada en Santiago. ¿Qué hablaste? ¿Qué concordaste? ¿Qué arreglaste con la gente de Mitre respecto a este Mitre que llegó al reducido porque quiere un poquito más? ¿Y por qué no te quedaste en gimnasia? ¿Y quiénes van a ser tu cuerpo técnico? Bueno, son varias preguntas en una. Espero acordarme para responder todas. Respecto a las comunicaciones, bueno, ni bien se notificó mi desvinculación de gimnasia, al día siguiente ya había tenido un contacto con Gonzalo Salgueiro, el manager. Y bueno, desde ahí empezamos con comunicaciones, con entrevistas. Después estuve con Guillermo reunido en Buenos Aires. Es decir, el proceso arrancó hace bastante tiempo. Si bien, bueno, fuimos avanzando y dando paso, obviamente, que eso terminó decantando en mi presencia en Santiago la semana pasada. Y bueno, eso es un poco lo que ha sido el proceso de selección de mi llegada al banco de Mitre. Respecto al cuerpo técnico, bueno, a diferencia de lo que fue en gimnasia, donde pude tener un solo ayudante de campo, en este caso van a ser dos. Uno es un exjugador ahí de Mitre que tiene la dicha de ser el primer jugador que hizo el gol en la B nacional para el club, que es el Gato Botino. Gastón Botino. Gastón Botino. El profe es Matías Mellano y el profe es Matías Fon, que se suma al profe institucional que ya está en el club. Esa es un poco la conformación del cuerpo técnico. Tema refuerzos, te pregunto, Joaquín. Ya hay nombres, quiénes van a quedar, qué confirmaciones hay, si se pueden decir. Y si no puedes darnos nombres, ¿en qué puestos vas a reforzar el plantel? Bueno, dentro de la... también lo que a mí me seduzco de la posibilidad de formar parte del proyecto es la cantidad y la calidad de jugadores que van a permanecer en el plantel. Y bueno, hoy el único que está en duda, bueno, Facu Juárez es un hecho que no va a ser parte del plantel el año que viene, por una propuesta que tiene el exterior, que todavía creo que no se ha materializado del todo, por eso no se ha hecho oficial, pero entiendo que está bastante avanzado. Y bueno, Santi Rosales está esperando también una propuesta del exterior y si no viene, seguirá siendo jugador de Mitre. Hablo de jugadores que han sido parte de, sobre todo en el final del torneo, que fue, creo que lo mejor del equipo, ha sido importante. Bueno, el Pite Alessandroni, a pesar de tener el contrato vigente, logró, acordó su continuidad, lo mismo la bestia, David, el Kichu Díaz, Mieres, bueno, es una base importante. ¿Qué arquero vas a buscar? Todo sumado a eso, nosotros intentaremos traer, sabiendo que va a ser un mercado difícil, porque muchos especulan con irse afuera y bueno, el niño se puede competir contra esos sueldos. Entonces, bueno, vamos a apostar a un mercado inteligente, diría yo, de muchas horas de análisis, para poder encontrar recursos o jugadores que por ahí no los vean todos y bueno, nos den obviamente después rendimiento, que es lo más importante. En eso entramos ya en un mercado de Federal A, donde Gonzalo tiene mucha experiencia por su trabajo ahí en Juventud Unida de San Luis, traeremos jugadores de la categoría también que uno crea pertinente y bueno, y algún jugador de primera que quede también sin posibilidad de jugar ahí. Sí, estamos atentos a todos los mercados, sabiendo que no va a ser fácil, pero bueno, como te decía anteriormente, estamos trabajando mucho a pesar de que no estamos entrenando, creo que es el momento de más trabajo. Bueno, sí, te quedaste sin central y arquero tienes que buscar. Sí, sí, son puestos a reforzar, estamos en esa búsqueda acerca de cerrar a un jugador que creo que va a ser importante, pero sí, bueno, en todos los puestos necesitamos reforzar, salvo, bueno, central zurdo está Melillán, que se está recuperando de una cirugía que tuvo, pero bueno, sí, es un puesto en el cual necesitaremos tener competencia, al igual que en el lateral por izquierda seguramente busquemos uno, pero bueno, a diferencia de lo que me pasó a mí en gimnasia, donde de un proceso al otro se fueron más de 25 jugadores, tuvimos que salir a buscar prácticamente la misma cantidad y bueno, eso claramente no fue saludable a pesar del rendimiento que tuvimos, el equipo le llevó su tiempo a acomodarse, creo que acá es una ventaja sostener una base importante del plantel de este año. Joaquín, bueno, vos me vas a corregir, pero tengo entendido que sos un técnico, entre comillas, bielsista, si se quiere, y te pregunto esto, o te remarco esto, vamos a ver un Mitre como gimnasia, un equipo que salí a ser protagonista, y en la misma, te agrego, teniendo en cuenta esto, puede ser, teniendo la posibilidad de que juegues y utilices el estadio único, o es algo que todavía no hablaste con la dirigencia? Bueno, respecto a mi identidad, o mi modelo de jugador, sí, se emparenta bastante con lo de Bielsa, me gustan los equipos que proponen, más que responden, digamos, de propuesta, más que de respuesta, obviamente, después, en los partidos, se pueden dar diferentes situaciones, donde tengas que replegar y jugar de contragolpe, pero no, seguramente no va a ser una postura que adoptemos de inicio, me identifica mucho el ataque, pero bueno, ningún equipo se hace de una sola fase, sino que los equipos que atacan bien, también defienden bien, eso es un poco del perfil de equipo, por eso también vamos a buscar, sumado a la experiencia que tenemos, con jugadores como los que mencioné, jugadores que nos den también dinámica y cierta verticalidad, y después, respecto a la localía, estuve en el estadio, y lo único que hablamos con Guillermo fue de tratar de ensancharlo un poco a la cancha, que creo que tiene margen para poder desplegar mejor el modelo, creo que le podemos dar cuatro metros de ancho a la cancha, y de esa manera hacerla a las medidas que uno prefiere, y bueno, si está la posibilidad de hacerla en el estadio único, eso excede a lo que yo pueda saber y hacer, lo que sí, obviamente, tenemos que garantizar de que venir a jugar a Santiago para los equipos rivales sea dificultoso llevarse algo, como bueno, creo que fue la base de la campaña de gimnasio, donde solamente perdimos un partido a lo largo de todo el torneo. Joaquín, agradecerte este tiempo que nos has brindado, nos diste mucha información, desearte, por supuesto, lo mejor en esta temporada, bajo el mando de Mitre, y por supuesto, nos estaremos viendo bastante seguido en el día a día. Bueno, gracias a ustedes por el contacto, ha sido un gusto, estoy a disposición de lo que necesiten, y bueno, si no, nos volvemos a contactar, desearle felices fiestas, y bueno, ojalá que sea un 2024 con Mitre protagonista, y bueno, peleando cosas importantes. Bueno, que sean felices fiestas para vos también, y un gran 2024. Muchas gracias, Joaquín. Un abrazo grande, hasta luego. Realmente, un abrazo.